Claro que sí, pues de las favoritas También, ¿no? Hermoso cariño Venga, venga maestros Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha bajado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí ¡Miguel Martínez! Ay, 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 chiquitita Hermoso cariño Hermoso cariño ¡Miguel Martínez! Y estoy como un niño Con un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero evitarlo ¡Miguel Martínez! Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí ¡Miguel Martínez! 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 Gracias por ver el video.